En realidad, señores, quien acaba de ganar este proceso hasta el momento es la denominada derecha bruta y achorada. Y, por supuesto, sus medios y sus encuestadoras, la CONFIEF, acaba de ocurrir precisamente lo que ellos buscaban. Sí, reitero esta parte. En realidad, quien acaba de ganar este proceso electoral hasta el momento es la derecha, es la CONFIEF, son sus medios y sus encuestadoras. Precisamente eso es lo que buscaban y para eso hicieron todo este tipo de maniobras. En otras palabras, acaban de lograr lo que ellos querían, tener a un candidato ganable en segunda vuelta electoral o tener en segunda vuelta electoral a un candidato fácil de ganar.